Ahora, la segunda parte del hegemónico que gobernó es que es autoritario. Si Néstor hubiese sido autoritario, vos ibas a decir públicamente que eras autoritario. No sabés de quiénes estás hablando. Aparece en la Sonsera 11 una frase de película, ella sola no va a poder gobernar. Nosotros agarramos a uno de estos grandes pensadores de la vida, parece que estuviera hablando de Ferreira Basso, ¿no? Mi papá decía, el pan rallado es el sobre todo de la milanesa, ¿te acordás? Ferreira Basso tenía ese concepto de los grandes pensadores de la vida. Este gran pensador de la vida de los argentinos que dice estupideces, segundo a segundo en algún momento se larga a hablar de la relación de la mujer, el poder y su debilidad. Y nosotros se la comparamos con los dichos de Adolfo Hitler en mi lucha. Se parecían muchísimo. También su manera de pensar políticamente se parece mucho a Hitler. Pero nosotros mostramos ejemplos que se dan en el mundo respecto de estas posiciones. Y es el caso de Siendegard en Francia, las perras guardianas que precisamente se involucraron entre ellas para discutir qué pasa cuando la mujer ejerce la política. Y ellas llaman a esto el comportamiento falocrático de los medios respecto de la afición de la mujer en la política. Pero yo me vengo a la Argentina y me voy a un lugar que quiero mucho, que es la Universidad de Loma de Zamora y su observatorio, que para eso está, para observar, hace un análisis medular respecto de los diarios de los días siguientes a la muerte de Néstor. Y saben que sale la enorme discriminación a la que fue sometida nuestra Presidenta, la enorme discriminación a la que fue sometida, o la que pretendieron someter, mejor dicho, porque conseguir no lo van a conseguir nunca. Y uno de los pensadores, y uno de los pensadores que escribe, como decía recién Alfredo, en el diario Centenario, y que no le gusta hablar desde el llano, nos hablaba de la debilidad de la Presidenta y de la necesidad de los acuerdos con los otros partidos políticos. La realidad que todo esto nos muestra que si así es débil, ¿cómo sería si no fuera? Es una cosa catastrófica. Seguimos con una soncera 13, que es el equilibrio del consenso y las instituciones. Y esto también es una cosa casi risueña, porque cuanto más nos metemos, cuanto más profundidad le damos, cuanto más revisamos las expresiones que nos vuelcan, nos damos cuenta que son todos unos chantas. Con uno a la cabeza que fue al coloquio de idea, a dar expresiones, respeto de la necesidad de la institucionalidad. Un chantas fenomenal del voto no negativo que es imposible. Ahora, la culpa no la tienen, la culpa la tenemos nosotros, nosotros lo pusimos. Dice Cátulo Castillo, en un corzo a contramano, un grupito, y trampeó a Jesús, no te afines de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Este es el caso. Este es el caso. El viento de cola, que yo le explicó Alfredo, la crisis energética, que Julio lo ha padecido, porque se tiene que volver loco en invierno, porque hace frío, y en verano porque hace calor, porque parece así que no se pone, que no se quede, que nos terminamos, que mañana se paga todo, que se yo. Pero la cuestión, que la cabeza puesta en frío de un ministro de esta característica y de esta talla, con presidentes que saben realmente a dónde quieren ir, pusieron a la Argentina en valor. Y cuando llegamos nosotros, tuvimos pico de 14.000 y pico, cerca de 15.000 megas, cuando la capacidad, el cuco era los 18.500 megas. Sin embargo, hemos tenido en este año cercano a 20.000 megas de pico y quedaban en la manga de más de 4.500 megas. No se estuvo jugando con este tema, se estuvo pensando en crecer, en trabajar, en desarrollar, en más beneficios, en más tareas. Alfredo lo explicó, aumentar los salarios es inflacionario y con el secretario general de la CGT acá, esto es casi una necesidad mencionarlo, que el trabajador tenga el derecho de reclamarlo cuando quiera, porque Juan Perón nos legó las convenciones colectivas de trabajo que este gobierno reivindicó y que dudo que otro gobierno de esta talla se anime a sostenerlas para garantizarnos que estamos hablando entre nosotros, trabajadores y empleadores, con la participación de un Estado promotor como es el Ministerio de Trabajo, garantizando que las condiciones y los salarios sean discutidos entre ellos. No le tengamos miedo, negro, te lo pido por favor, que los compañeros sigan teniendo el derecho de reclamar lo que creen que les pertenece. No le tengamos miedo, no provocan inflación con toda duda, esa fiesta no la pagan ellos. Nos mataron con el tema de hubo el trato que le damos, no tenemos trato con el mundo, cuando estamos afuera, nos caímos del mundo, el mapa no nos quiere, no sé qué cosa. Hemos mostrado más de 112, 113 viajes de los dos presidentes, de Cristina y de Néstor, sin contar los que vinieron a la Argentina con crecimiento económico superlativo para la Argentina. Pero no es solamente eso, entonces nos volcaron, el otro día me invitaron a un almuerzo, no voy a hacer nombres, por supuesto, y el señor me dice, mire, yo no soy peronista, pero yo le quiero hacer una pregunta, ¿por qué no cambiamos la forma? porque no van a venir nunca a las inversiones. Le digo, pero usted y yo me libró. No, porque yo se lo explico en las 11 de la 25 eso. Mientras que Naciones Argentinas dice que el flujo de inversión extranjera entre 2003 y 2009 creció una tasa de 33,3%, América Latina creció 18,5%, en Chile 24,2%, en Perú 28,1% y en Brasil 26,4%. ¿De qué están hablando? Nadie quiere ni siquiera apersonarse a buscar un dato para saber si realmente estas son ceras que lo que buscan es hacer daño y por momento, como dice el negro, la vecina del frente termina por creérsela, hacen daño y el daño se multiplica cuando la cola de la panería uno termine contando, vio lo que pasó, siguen sin venir las inversiones a la Argentina y estas son las cosas que nosotros tenemos mucho por discutir. Entre la 27 y el 32 hablamos del campo, muchas cosas para hablar del campo, todo lo que se ha dicho, lo que ha sido el lockout, todo lo que ha sido el campo somos todos, pero el campo no somos todos. El estanciero presume, dice Atahualpa, de gauchismo y arrogancia él cree que es extravagancia que su peón viva mejor, más no sabe este señor que por su peón tiene estancia. Él se viste, él se viste de gaucho pero con ropa de marca y en los paros provocar o ese lockout provocado nos llevó a mostrar que la vocación de algunos, yo no quiero ser injusto en esto, estaba mucho más destinada a su beneficio personal que a la solución de todos. No son los mismos el patrón que el trabajador del campo, lo vimos, si nos cansamos de ver en estos días a un montón de trabajadores esclavizados por dos monedas trabajando de sol a sol. O no lo vimos, con la vista gorda de muchos que se jactan todavía de decir que los representan. De la 33 a la 36 los medios, la ley, la libertad de expresión, la lección que nos dieron. Por un lado el secretario de medios y el subsecretario de medios reuniéndose con la CIPI y planteándole los problemas que tenemos con la libertad de expresión en medios argentinos. Y por otro lado periodistas independientes, la veo a Mariana Moyano aquí, que estuvieron sentados con ellos y haciéndole conocer la realidad de lo que le está pasando a la Argentina. Dejen de mentirle al mundo porque esa realidad en la Argentina es contundente de la libertad de expresión pero así no es la relación que tienen los dueños de los medios con el resto de la sociedad argentina. La lucha que estamos dando nosotros es por democratizar realmente los medios audiovisuales. La lucha que está del otro lado es por llenarse los bolsillos. No es lo mismo, estamos discutiendo de dos cosas distintas. ¿Es lícito en tanto cumpla la ley? Por supuesto que sí. Volvamos al payador perseguido y dice que tenga sus reales hace muy bien en cuidarlo pero si quiere aumentarlo que a la ley no se haga el sordo. En todo puchero gordo los choclos se vuelven marlos. Es lo que está pasando con Techín. Es lo que está pasando con Clarín. Si somos socios me tenés que pagar los dividendos. Y como si esto se consumara con una situación más concluyente respecto de quienes no gobiernan entonces la situación para degradar comienza hacia el ataque personal a las personas. personal a las personas. Y eso nos pasó con Néstor y nos pasó con Cristina. Dice un importante escritor del mundo ha sido reconocido recientemente Cristina Fernández es un desastre. Argentina está conociendo la peor forma del peronismo populismo y anarquía. Temo que sea un país incurable. son ofensas que un hombre que se precie de tal no puede dejar pasar. Yo no la dejé pasar. Se enojaron pero yo no la dejé pasar. Cuando decíamos hoy la culpa es del peronismo porque dijeron primero era los extranjeros después los extranjeros no. Somos los argentinos después los argentinos no. La educación no. La educación no. Los políticos no. La educación de los políticos. El peronismo. Cada vez que un extranjero un pensador un filósofo o un politólogo no puede explicar qué es la Argentina termina diciendo que la culpa es del peronismo. Nos acaba de pasar. Como dice la novela de Pablito Echari cualquier parecido con las cosas que están pasando ahí es pura coincidencia. Y termina por ahí con la 44 fuimos al mismo número que don Arturo había hecho para tratar de parecer no nada más que eso para tratar de parecernos. Hablando de la gente ¿qué es la gente? La gente no transpira la gente no respira la gente no hace pis ¿qué es la gente? El único que fue capaz de darle carnadura a sustantivos colectivos abstractos como patria como pueblo como trabajadores fue Juan Perón no hay otro no hay otro que tenga esa capacidad superlativa para poder hacerlo. yo no vine a la presentación de este libro a defender a nadie y mucho menos ni a Néstor ni a Cristina no lo necesita el caso de Néstor en cualquier lugar del cielo que esté como dice el tango con el cabo del revén que tiene de sobra para cobrarse olvídense se defiende bien solito y en el caso de Cristina colisionar de frente de Cristina yo si aceptás un consejo te diría que colisiones de frente con un tren cargado de piedra tenemos cosas para definir para respetar para convencernos que estamos por un camino correcto porque respetamos a la sociedad porque rescatamos a las más vulnerables porque buscamos el equilibrio el crecimiento armónico de los sectores nos lo inventamos nosotros en el 73 le valió el premio Nobel a la Valicilí Leontief estamos creciendo buscando elementos desarrollando estrategia mucho que ver con los ministros que están acá amados los ministros todos haciendo lo suyo en el cumplimiento en el crecimiento de una política que solo está en la cabeza del presidente porque los ministros de economía y el jefe de gabinete no van a decidir ninguna cosa que en términos económicos no sea decidido oportunamente por Néstor oportunamente por Cristina no va a suceder nunca de otra manera que no sea de esa manera entonces esto es lo que más a uno le interesa rescatar son muchos los logros que hemos tenido y son muchas las cosas que nosotros hemos sentido en este tema yo cuento una historia chiquitita cuando se abría la posibilidad de la democracia en el 2003 me puse a trabajar con un amigo de Córdoba con José Manuel de la Sota lo acompañaba a él no le daban los números un día me llamó Néstor para invitarme a participar y mirá él no le dan los números creo que se va a bajar porque no le dan los números cuando eso suceda yo me voy con vos porque si yo lo traiciono a él que traiciona una vez traiciona mil veces no está bien no me parece bien sucedió eso un día me llamó y me dijo mirá la campaña la estamos haciendo tres personas Cristina Scioli y yo ¿me acompañás? sí ¿cuándo? esta tarde vamos a Paraná y nos fuimos a Paraná y ahí no me bajé nunca más del avión y yo lo contaba el otro día ante los jóvenes cuando veníamos el avión empezó a hablar de una manera a contarme dice mirá las cosas por hacer es terrible la Argentina es desigual dura lastima al más lastimado lo lastima más no le damos las cosas hay que hacer yo digo este tipo está loco totalmente loco no puedo perder fue más parte de mi equipo un determinismo calvinista superlativo pero lo contagiaba era un imposible que uno no se sumara a esa situación y termina coronando esa visión cuando da el discurso ante la asamblea legislativa y dice algo que a veces pasa desapercibido pero es la cuestión de fondo no pienso dejar las convicciones en la puerta de la casa de gobierno todo esto todo esto nos llevó a estos años de un gobierno que lo único que tuvo como norte es la discusión por las cosas de la gente la de todos los días pero ni siquiera como una lucha de clase ni discusiones de esa característica discutimos lo que discutimos una redistribución del ingreso nos parece que el trabajador tiene que ser reconocido cuanto más trabajo menos conflicto el mejor comedor es el de tu casa con la vieja al lado todo este tipo de posibilidades que nosotros hemos buscado entre todos para que se fueran dando de la mejor manera por supuesto con las decisiones de quienes tienen la responsabilidad por voluntad popular de gobernar la Argentina pero nosotros con nuestro granito de arena todos los días aportando para que ese cambio se produzca esto es lo que busca el libro no defiendo a nadie que no puedo que no me da el cuero para defender solo intento aportar un pedacito desde mi visión de militante a la transformación de lo que estamos viendo yo estoy convencido que esa es la forma de salir si nosotros nos convencemos que esto es así y comprendemos lo que se hizo son muy pocos los que tienen capacidad para poder hacerse caso de semejante transformación y seguirla para adelante Néstor no está entonces el próximo presidente tiene que ser Cristina Fernández de Kirchner ¡Gracias! 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 ¡Gracias!